Variando un poco, por supuesto, para la juventud en este día, ahí lo va, eso Es una comadre y dice Desde el cielo, todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Desde el cielo, todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario Para los dos, donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente de mierda Que nos quiere atrastar Vámonos de viaje a las estrellas y a mar Olvidamos nuestros problemas tan pulsantes Contememos las prosperaciones y toda nuestra adicción Que nos quitan el vacío Sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Contentos en el gris Y comencemos a oír Y eso es Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario Para los dos, donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente de mierda Que nos quiere atrastar Vámonos de viaje a las estrellas y a mar Olvidamos nuestros problemas tan pulsantes Contememos las prosperaciones y toda nuestra adicción Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suéter gris Comencemos a oír Ya dije si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y al chile yo hasta voy Iría por ti Pero dices que no No eres directa, neta No eres tan feliz Eres especial Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Yo te olvidaré desde las mentes de Ortiz Estoy insegura Tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti mi amor Y en la noche que las estrellas salen Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti Y no te olvidaré Un amor has perdido y le lloras Y es que no te sabes medir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivia tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes que sé Y por siempre Generación Norteña con Balenciano Eso Que frío compas Eso Carrito Junior Corazón Entiéndelo bien El amor No es como pensabas Hay quien sabe Venir por herida Y que no das Nada por nada De tentaciones Encontrarás Aquí y allá De que ahora existes De chamada de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón Ya sabes que sé Ay, chinchitita hermosa Que te voy a enamorar Y no soportaría Gracias Por hacerlo Nadie tendrá que saberlo Siempre habrá que esconderlo Que ahora es silencio Nunca la ponemos en riesgo En secreto guardaremos los dos Por el prometo de seguir este amor Esto secreto será Que no se entere de amor Que soy de ti nada más Que tu cuerpo es de hogar Que no tenemos abenzus en la oscuridad Un secreto será Que no se entere de amor Nunca se entere de amor Sentido en la pasión Cuando aprendemos la ron Una palabra distinción Esto secreto será Y por siempre Que le dará su amor, señor ¡De Guatemala! Un secreto será Que no se entere de amor Que soy de ti nada más Que tu cuerpo es de hogar Que no tenemos abenzus en la oscuridad Nuestro secreto será Nuestro secreto será Que no se entere de amor Que no tenemos abenzus en la oscuridad Que no tenemos abenzus en la oscuridad Que no tenemos abenzus en la oscuridad Para todos ustedes compadres, seguir disfrutando y bailando, bienvenido a toda la raza que viene haciendo presencia y poner por supuesto a este bonito lugar y agradeciéndoles nuevamente para allá a la familia de la cumpleañera Doña Dorotea cariñosamente, tía Tellita, dice los muchachos, claro que sí Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación Hoy celebrando aquí con la cumpleañera 55 años de vida señores Compadre, ¿cómo suena? dice Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ella está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ella está madurita Quisiera saber qué comes, por qué te pones grito Estás humo, quieres mami, como quieres, mamacito Cuando sales a la calle, con ese patalocito A todo lo vuelve loco, tu mereito A todo lo vuelve loco, tu mereito Eres todo un forro, tienes un cuerpazo Tienes todo un trombo, un manjar y un agasajo Eres todo un forro, tienes un cuerpazo Tienes todo un trombo, un manjar y un agasajo Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ella está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ella está madurita Quisiera saber qué comes, por qué te pones grito Estás como quieres, mami, como quieres, mamacita Cuando sales a la calle, con ese patalocito A todo lo vuelve loco, tu mereito A todo lo vuelve loco, tu mereito Eres todo un forro, tienes un cuerpazo Tienes todo un trombo, un manjar y un agasajo Tienes todo un trombo, tienes un cuerpazo Tienes todo un forro, un manjar y un agasajo Que rica está la manzana 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 Ay, pescadita ¡Fuera fuerte, compadre! ¡Fuera fuerte, compadre! ¡Fuera fuerte! ¡Fuera fuerte, compadre! ¡Fuera fuerte, compadre! ¡Fuera fuerte, compadre! Pensando en esta escadilla, yo me regresé en mi hotel Y me equivoqué de cuarto, desde ya se quiera un ser Complemente de contacto, para allá no ser regalos Tienes de sacar pescado, me saqué la marta raíz Poli me envió la marta, soltaba la marta raíz En un pomalo de lujo, desde que nos estrenaba Y viste una muy buena, por el reto yo me guiaba Me sacaron del error, se me la cachetaron Y viste una muy buena, por el reto yo me guiaba Me sacaron del error, se me la cachetaron Ay, pescadito, verapulpo Me pasaba rogando el amarillo De mi vida, pero ella decía de rogar Me rogar, me rogar y me borría a lastimar Lastimar, lastimar mi corazón que la quería Me timé a rogar, con persona María pensando Que se enojaría y que tu presa me lleve Me lleve, me lleve, cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás ella de mí se olvidaría María, porque no querías, que estabas Haciendo la bola, pero ya, 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 ya Días que era mío, dio tu corazón Corazón, corazón, corazón Que algún día Tú me lo darías Ay, pero qué calor, compadre Me pasaba rogando el amarillo Me pasaba rogando el amarillo Por amarme, parte de mi vida Me duré, lo hacía de rogar De rogar, de rogar Y me volvía a lastimar Para lastimar, para lastimar Mi corazón que la quería Me timé a rogar, un beso a la María pensando Que se enojaría y que tu presa me lleve Me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás Que jamás, que jamás ella de mí se olvidaría María, porque no querías, que estabas Haciendo la bola, pero ya, 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 ya Días que era mío, dio tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Gracias, compadre, gracias, gracias Felicidades A ver, señores Claro que muchas gracias Por la cervecita, muchas gracias Hoy sí cae bien una chela, compadre Hoy sí cae bien una chela Muchísimas gracias La verdad que aquí sí hace bastante calor, compadre Qué chulada, qué bonito poderles Llevar la música para acá Eh, compadre Continuamos entonces por ahí Para todos ustedes Ya casi parimos despidiendo Del primer set, señores Ya casi ya Un set más Un set más de unas canciones Por ahí, unas tres cancioncitas, compadre Y vamos a hacer un poquito descanso Pero vamos a ver con música buenísima Disco por ahí La carretera tiene forma de mujer Vamos a ver si le chupo El columpio Vamos, vamos a ver si le chupo Vamos, vamos a ver si le chupo ¿Cuántas veces te dedique llorando, tú juegues conmigo y me eches mentira? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirar ahí te he vivido, perdiendo tu vida? Yo te dije que quieres pedir, ¿no ves que en la vida esto me puso en un millón? Bueno, se siente bonito, pero cuando bajas esto duele, me puso en un millón Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquita! ¡Contenada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo odio contigo, ni quiera desearte Yo tomo la suerte Pero sí, viviré agradecido Que en estos momentos no se lleve a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Teniendo tu vida Y yo muy contento Que el avión Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viejo Oiga compadre Por allá me gritaban que querían unas cumbias, unas quebraditas por ahí Echámonos ya para despedir dos canciones y vamos a hacer un pequeño escándalo, dos cancioncitas Unas quebraditas, sí Órale compadre Unas quebraditas, unas cumbias me solicitaban por ahí Por allá me dijo una chica Cumbia Órale, órale De acuerdo, mucho cariño Sanchero chino Sanchero chino Nos pidieron la carretera, tiene forma de mujer Después del descanso vamos a ver si la ubicamos y se la vamos a llevar En el otro set compadre Claro que sí Claro que sí Suena bonito Eso, eso Y báilale Y vamos comprasiendo Como tu cariño Ranchero chino Y báilale bonito Un ranchero Un ranchero de amor El que le gusta lo he vestido Se corbata Le tende Con cuernillas Casimil Se corra con tercio Pero Amaniga el pantalón Y sabe de cor Y semilla De camón Báilale Ranchero chino No más bonito Que tiene ranchero Sombrado de paganos Esos cigares Bien prometo Pero mi tazona Díselo quitar Son cuaraches Pura bomba Son de suela Plata de amor Dime cierres Con perones Dicen que son los mejor Tienes un trajón Con cubano Un patil Mártur Mártur Y además Son de charo Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Esto es el ranchero chido, señor Yambientadse, compadre Un ranchero chino Que le gusta El buen vestir Se corbata Lente de Más cuernillas Casi miel Se corrojo De cien pelo Amanía el pantalón Cabisa de de cuarín Y semilla de camón Rock Y Un bonito Que tiene ranchero A un hombre de Pal gray Me , jefe de Perme De Se lo quitar Sus cuaraches Pura onda Suelast Plata Tienes cierres con Perón, dicen que son los negros Tienes chuta con Cuba, un patín para tu tarda Y además son echaron Ah, qué chido es, ah, qué chido es Ah, qué chido es, ah, qué chido es Ok, señores, con esta nos vamos a ir a un pequeño descanso, señores Con mucho cariño Volvemos a hacer un ratito con ustedes La abeja biope, compadre Dicen, compadre ¡Hey! ¡Ey, ey, ey! ¡Esta es la beca yop, 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 yop! ¡Esta es la beca yop, yop, yop! Música 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 Esta es la abeja, miopia, 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 miopia Miopia del sacudo, loco, 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 loco Música ¡Gracias por ver! Ok señores, volvemos en unos instantes con ustedes, con permiso los vamos a dejar por ahí con una música Vamos a dejar con música al disco, señores, con permiso Ok señores, vamos a dejar con ustedes, con permiso, un minutito, volvemos ¡Con permiso! Ok señores, estamos de baile con ustedes Va a llevar una música totalmente en vivo y en directo señores Y a seguir bailando bonito Nos dijeron que queremos música corridita Y le vamos a llevar música corridita Pero también tenemos unas complacencias de unos norteños por ahí Prieta casada, la carretera tiene forma de mujer, nos estamos solicitando también compadre Claro, vamos a ir llevándole la música movidita Pero también vamos a ir complaciendo a los buenos amigos que nos solicitan las canciones por ahí Como mucho cariño, compadre Pero los vamos a poder bailar rapidito ¡Suen, sué, sué! Eso Y somos generación norteña de Guatemala Y arriba producciones por río Ya sabes mi amor, allá por el horizonte Pero también cruzando el horizonte A las praderas me le encanta Esta canción Este sujeto es muy bien brillante Se ven brillando Porque ese tiempo es desvera La agua clara, cuando ponía jugando, jugando yo la besa, besando yo la carga, cargando yo la lleva hacia la arena dorada. La agua clara, cuando ponía jugando, jugando yo la besa, besando yo la carga, cargando yo la lleva hacia la arena dorada. Y bendito sea mi Dios por tenerlos para cada nardial tanque señores, y arriba la cumpleañera, Doña Dorotea señores. Mariosamente que te guita. Ya sabes mi amor, allá por el horizonte, cruzando el río con las praderas vienen cantando, esta canción se sigue bien embriando, se viene embriando a ver que ese tiempo es la espera. La agua clara, cuando ponía jugando, jugando yo la besa, besando yo la carga, cargando yo la lleva hacia la arena dorada. La agua clara, cuando ponía jugando, jugando yo la besa, besando yo la carga, cargando yo la lleva hacia la arena dorada. La agua clara, cuando ponía jugando, jugando yo la besa, besando yo la carga, cargando yo la lleva hacia la arena dorada. La agua clara, cuando ponía jugando, jugando yo la lleva hacia la arena dorada. La agua clara, cuando ponía jugando, jugando yo la lleva hacia la arena dorada. La agua clara, cuando ponía jugando, jugando yo la lleva hacia la arena dorada. Música Y se llama videoclip. Suena compadre y dice. Eso, eso Y siganle bailando bonito Y salud sin las que han estornado Cervecita, callo La mejor cerveza Ja, ja Es imposible vivir sin ti Juro que no vuelo, continuarás La soledad me gasta poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí En el día que te perdí Desde las noches que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Como si fuera un peor fin Me pide que yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener como amor Con aquí, querida Quiero Eso, eso Y así suena Generación Ortaña de Guatemala Es imposible vivir sin ti Juro que no vuelo, continuarás La soledad me gasta poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Desde las noches que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Como si fuera un peor fin Tantas imágenes en mi cabeza Tantas imágenes en mi cabeza Tantas imágenes en mi cabeza Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Me quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener como amor Con aquí, querida Con aquí, querida Con aquí, querida Te quiero Eso, eso Y con mucho cariño, generación norteña de Guatemala Y anoche me preguntaron, ¿qué pasó con tu cariño chiquita? Eso, eso papá Chiquitita Anoche me preguntaron, ¿qué pasó con tu cariño? Y les contesté la lenta, el daño loco es concubido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Pa' mí el pisto y los corredores También la cerveza, gallo Y aquella que le dicen cucha, compadre Y el renalo y el mezcal que dicen en México Sé que el alcohol que se daña, pero ya lo perdoné Los tendrías a nube triste, madruguita y te olvide Pa' tomar requiere un pretexto, pa' tomar requiere un pretexto Y contigo lo encontré Y contigo lo encontré Y no más lo pensé Y no más lo pensé, chiquitita Ya se echó a la pericia Pobrecito, no lo hiciste Y se arritan dos rachos porque trae un sentimiento De corazón estoy jodido, de corazón estoy jodido Jodido, pero contento Sé que el alcohol que se daña, pero ya lo perdoné Los tendrías a nube triste, madruguita y te olvide Pa' tomar requiere un pretexto, pa' tomar requiere un pretexto Y contigo lo encontré Y contigo lo encontré Mi amor, más lo pensé Claro que sí, confadre Continuamos, continuamos celebrando los 55 años de tieta tallita, confadre Esperamos que la estén disfrutando hoy en este día muy especial Claro, continuamos con algo muy bellísimo algo a petición ayer Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no te ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tal vez soledad no descansaré Hasta quererte otra vez Si tu amor me quieres Y hasta de lo que soy Te casaré esperándote Como el corazón Así es que eres Y dime cuándo me amas Así es que eres Y dime cuándo me extrañas Por tu amor No viajaré hasta el infinito Y matar Raciones que partí yo escrito Que le va el saludo compadre Saludos viejón ¡Órale! ¡Oye nomás viejón! ¡Muro generación norteña! 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 Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor ha terminado Aún yo pienso en ti Para tu amor yo iré vagando Tras tu soledad no descansaré Trato a tenerte otra vez, si tu amor me quiere Pero yo no soy, siempre estaré esperándote con tu nuevo cantón Así escribes y dime cuando me amas Así escribes y dime cuando me extrañas Sentamos a bajar hasta el espíritu Y cantar canciones que para ti he escrito Amor, quédate conmigo, quédate la noche más Mañanas cuando amanezcan, sin colores se hace más Amor, tu no es esta noche, quédate de habitación Quiero llevarte de besos, y cantarte ahora canciones Con besos cretos de mi alma, al cielo te llevaré Si te quedas esta noche, juro no te olvidaré Música 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 Amor, pido que te quede, te das la noche más Música 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 Mi vida se está acabando, y la quiero para ti Música 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 ¡Gracias! Vente, prieta, consentida Nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada Y tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta Aquí me tienes conmigo Me he de llevar esa pieza No le hace que esté pasada Ella me dice que está De mi mujer enamorada Y que la lleve muy lejos Y aunque sea una temporada ¡Ey compadre! ¡Compa! ¡Ok! Se viene, se viene Un compa que va a cantar Y por eso calle vive, dice Vamos a ver de qué está hecho ¡Venga, compadre! ¡Venga, venga! ¡Ahí están los... ¡Como dice compadre! Con mucho sentimiento, compadre Y por esa calle Vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Tu mamá Tu mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Y atrás de las pedras, compadre Y atrás de las pedras, compadre Que ella guardaba Que ella guardaba ¡Oiga, compadre! Que haga el cabello Y sonreía Pensaría Que le rogaba yo Esperanza, aunque le ruegue Este tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Si a vuestra visión Pensaría que le rogaba yo A yo no le ruego Que este tiempo ya se acabó Que este tiempo ya se acabó Ok señores Tenemos un cumpleañero También por ahí Noel Arredondo Saluditos gordianos A mi compadrito Claro que si Así es de que saluditos A Noel Arredondo señores Que bonito Tenemos otra compadre Alta y delgadita Así es compadre Y como dice compadre Eres alta y delgadita Tu hermosla me provocó Mírate la linda de boca Que tu hermosa cinturita Con la cantidad de amor Ay que fuera más bonita Ay 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 chiquitita Eres vaso de cristal En el mar abrazada Chequete Chequete Como no te puedo hablar Para que me andas rondando Yo sea que me canta mujer No me hagas saltar frenando No me hagas sufrir mujer Me subí al cerro Masazo A preguntarle a tu pido Que cual era la campana Porque se toca el olvido No se hace en rata mujer Y olvidarla no he podido Tu pino de concesión No le metas por ti al pino La mujer que se hace celosa Dale fruto Su destino Que se quede como el oso Y se adorma el camino Ya con esta me he descendido Desojando una rosita A ti siempre va faltando Que sonrera de la bendita No la cambia ya por otra Ay que fuera más bonita Es chulado señores Gracias, gracias compadre Por favor un fuerte aplauso Para el compa Un fuerte aplauso por favor Que bonito se la mando Para acá el compadre Es chulado que es chulado señores Siempre siguen pidiendo La música movidita compadre Con un fuerte aplauso Arriba Subtitulado Bye.